La filosofía práctica La filosofía práctica Se tiraba todo el día currando Y cuando llegaba a casa estaba cansadísimo Y se tomaba en la cama Se desplomaba sobre ella Y moría hasta el día siguiente Hasta ahí todo genial Aunque eran pobres Pero bueno, Rabiaizic trabajaba Y iba sacando a su familia adelante Pero cada vez le costaba más Cada vez le costaba más Y esto le inquietaba, no le dejaba dormir Y el pobre Rabiaizic Lo poco que dormía ¿Y los demás qué opinan los demás del cuento? ¿Qué les ha sugerido el cuento? Bueno, tiene que haber un puente Un castillo Una guardia Es decir Sin todo eso no hay tesoro Ajá Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es verdad Claro Tiene que recorrer Hacer el viaje Encontrar el puente Encontrar el castillo Y tiene que haber un guardia Que sueñe con que él tiene un tesoro Y si no encuentra Todas esas cosas encadenadas El resultado es que no va a encontrar Su tesoro nunca ¿Y eso qué significa? Lo imprescindible Que son todos los elementos En el relato En la continuación del relato En la historia Mejor si los elementos Hubieran sido diferentes Se hubieran quedado allí Y hubiera conseguido encontrar O sea que los elementos Llevan a un final O a otro ¿No? A un Sí Pero lo que dice Amparo Es que si hubiese venido a guardia Se le habría encontrado su tesoro No, claro Yo había pensado en eso Pero lo que dice él es cierto O sea que en realidad No tenía más remedio Que hacer ese viaje Para encontrar el tesoro Realmente ¿Y eso cómo casaría Con la idea de No me acuerdo De tu Pues claro Es que es la búsqueda iniciática De siempre Claro Es que es necesario Que haya un viaje Un puente Un lobo al que matar Un lobo al que cortarle la cabeza Pero es curioso Que no has utilizado Ninguna otra palabra Has utilizado la palabra oponer Tú Tú lo vives como una oposición A tu No Tú no te perfeccionas por oposición Sino A través de De las dificultades Cómo las sorteas Cómo las comprendes Cómo las asimilas Cómo vas incorporándolas Eso es en general Cómo te las ingenias Para seguir adelante Hay una contradicción Y el mensaje No me gusta La contradicción es Un rabino pobre Yo digo que Y luego En el fondo La cuestión Lo que te está vendiendo Es Bueno Pero si lo tienes en casa ¿Por qué te vas a ir fuera? Estas cosas A mí no me gusta Qué buena mujer tienes No vienes a esa otra Intentemos volver a la vida real Salir un poco del cuento Eso que estás diciendo Entonces ¿Qué significa? Que cualquier camino En nuestra vida Por ejemplo Es válido Sí Que nos vamos a encontrar Una cosa o otra Pero siempre vamos a encontrar Que siempre hay caminos Y hay que Bueno Pues tú escoges Tienes la capacidad de escoger Tomas una decisión Siempre que tomas una decisión Es difícil Porque das O sea Cierras muchas puertas Al tomar una decisión Pero bueno Siempre hay Después Habrá otras posibilidades Y siempre son abanicos De posibilidades Que se abren Pero ella no No A mí es que lo que me confunde Y llevo muy confusa Con el cuento Que espero que en algún momento Se nos haga la luz Es ¿Qué es lo relevante? Encontrar al guardia O que el tesoro estuviera en casa? Mira Entre dos cosas ¿Qué es lo más importante? ¿El guardia O el tesoro en su casa? Desde mi punto de vista A mí el guardia Me parece más importante Pues ya está ¿Y por qué es importante el guardia? Si no hubiera encontrado el puente Porque está más bueno Mira Si lo relevante es el guardia Lo relevante es que te arriesgues Pero si lo relevante es Que el tesoro esté en casa Lo relevante es que busques en tu casa Para mí lo relevante es Que va tomando decisiones Y la vida le va llevando Para un destino Pero encajes con lo que dice ella Pero encajes con lo que dice ella El tesoro del castillo O el tesoro de su casa Pongámoslo bien A ver que por aquí querían decir Que por qué Si nos pisamos Si el señor Tenía un sueño Si nos pisamos No Si tuvo ese sueño ¿Por qué no lo comprobó? Oye yo fui a ese puente Ya que he venido hasta este puente Yo voy a comprobar Eso fue lo que he dicho yo Eso sí es lo que he dicho Te he contado muy mal el cuento de él Y fue el hombre y fue Sí pero un cuento El otro le dijo Que no Que le había soñado Con otro sitio Se va sin comprobar Sí Oye Porque el sueño del otro Es más válido que mi sueño Que sí Es cargú interesante Tienes una respuesta Para esa pregunta Sí Mi sueño es más interesante Que te lo siento Para mí El tuyo Claro ¿Y por qué en el caso del cuento No? ¿Por qué Rabia Icig No cree que su sueño Sea más importante? Supongo que porque El autor ha recogido una forma de pensar o de vivir que consiste en no confiar en ti mismo y confiar más en lo que viene de fuera o lo que te viene dicho o lo que te cual como que siempre alguien te tiene que guiar tú no te puedes guiar por ti mismo eran en sí en su origen estas cuentas que están en toda la tradición eran cuentos de mantener la identidad de mantener de no moverse el desplazamiento estaba penalizado